¿Por qué un ciudadano informado que conoce sus derechos y deberes dentro de la sociedad logra tomar mejores decisiones? Porque garantiza el acercamiento a la ciudadanía y su participación activa en la gestión pública. Porque fortalece la confianza que construye progreso. Porque la participación de la ciudadanía y de los demás grupos de interés es fundamental para el ajuste de proyectos y de planes de acción de la entidad.